Se lo prometimos en el inicio, estamos junto a Diego Frenkel acá en los estudios de la televisión pública. Buenas noches Diego, gracias por venir. Te voy a saludar como se saluda ahora en estas épocas. Diego, estás inaugurando lo que es los acústicos del fin de semana de nuestro resumen de medianoche, así que para nosotros es un placer tenerte aquí. Buenísimo, buenísimo. Y además la alegría de tenerte en el momento que estás presentando música nueva, que eso siempre es bueno, es para celebrar después de tanta oscuridad y un tiempo muy complejo. Cuando salga justamente, vaya título. Sí, es el primer corte, como lo estaban anunciando, de este disco que sale en unos 10 días más o menos, que se llama Medusas. ¿Por qué Medusas? ¿Por qué le pusiste Medusas? Es una de las canciones del disco y me pareció lo más representativo de todo, no sé, de la sustancia del disco. Después me puse a investigar un poco sobre las Medusas. ¿Y qué encontraste? Dos cosas. Bueno, algo que sí había leído que tenía que ver con el mito, pero contarlo es un poco más largo de lo que quizás me llevaría mucho tiempo. Pero lo que me llamó la atención, que fue posterior a haberle puesto el título, fue Características de las Medusas. Y entre las más llamativas hay una medusa, no sé el nombre científico, que es muy pequeñita además, que pasa de un estado de procreación sexual a un estado larvario constantemente, digamos. Inquieta. Es inmortal. Uf, viejo. No, no, biológicamente nunca termina, porque cuando termina su estado sexual y se reproducen con apareamiento y tal, vuelve a un estado que no es estrictamente larvario, pero sí, es como si, un estado casi vegetal, y boom, vuelven, van, vuelven, y no se reconoce que haya... Entonces, un animalito, aparte de mucha belleza para mí, ¿viste? Bellísimo, sí. Que tiene una de sus... una de sus... de la familia es inmortal, me pareció increíble. Hermoso. Poético casi. Diego, ¿y cómo fue la idea de grabar estos dos videoclips de un mismo tema, con Lorena Vega y con Juan Minujín, ambos en un plano secuencia, con su celular? ¿Esto tiene que ver con la pandemia? ¿Cómo surgió la idea? No, no, porque... ¿Fue después? Fue ahora. Ahí lo vemos. A Juan Minujín. Juan es muy amigo, hace muchos años compartimos, trabajé con él en una obra que, la verdad que fue muy prestigiosa, y de donde Juan salió un poco saltó a toda su carrera, que se llama Hermosura, del Grupo El Descueve, y bueno, quedamos muy amigos en la vida, además, nuestros hijos fueron al jardín juntos, y tuve la idea de hacer, o sea, no quería hacer un video donde yo esté haciendo playback en principio, y Juan estaba afuera filmando una película en España, y le pedí si podía filmarse a él mismo, y después le pedí a Lorena, y la idea originalmente era hacer... Mezclarlos. Era mezclar y hacerlo con varios actores, todo el mundo autorealizándose, pero sucedió que Juan nos mandó un plano secuencia tan lindo hecho por él, que después cuando decidimos hacerlo con Lorena, dijimos, hacete otro plano secuencia, y hacemos solo dos versiones autogestionadas, una de un actor varón y otra de la diosa de actriz, que es Lorena. Las dos personas, directores y actores, en el caso los dos hacen dirección... Bueno, también por eso hay como toda una autogestión en la situación, ¿no? Sí, totalmente, con mucha creatividad, se cuenta mucho en la historia, más allá de lo que se canta, ¿no? Yo les dije que tuvieran una lectura de la canción propia que quisieran, digamos, o sea, como total libertad fue, prácticamente, digamos, o sea, y sin saberlo, increíblemente, sin que ninguno de los dos hubiera visto lo que otro hacía, los dos terminan tirándose a la cama. ¡Qué locos! Te lo juro que no lo sabían, o sea, y cuando yo me di cuenta dije, ¡guau! Algo del tema, algo de la canción. Está buenísimo también lo del plano secuencia, en ambos casos. Sí, muy económico, aparte, también coincidente con la época, ¿no? Digamos, bueno, mucho presupuesto no había, así que a ver qué podemos hacer con esto. Yo no sé qué vas a hacer vos el 21 de mayo en el Café Berlín, pero por lo pronto tenés una guitarra ahí, algo tenés que empezar a despuntar. Bueno, la idea era tocar un pedacito de temas. Dale. ¿Me abren el audio? La gente debe... Ahí, ¡uh! Hay un acople. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? Pará, pará, pará. Dos acoples tenemos, vamos a bajarlo un poquito. No es que ni los perros lo escuchan. Es casi, casi criminal ese acople. Ahí vamos, ahí lo acomodamos y sale. Estas cosas son... Ahí, ahí, ahí está bien. La vida misma del músico. Este es un pedacito justamente de cuando salga. Que en realidad, yo todo este disco, ahora lo voy a contar un poquito más. Dale. Fue compuesto en piano. Yo nunca hice un disco en el piano, digamos. O sea, yo no soy pianista. Pero las posibilidades tecnológicas me permitieron escribir todo vía MIDI, en sistemas. Una serie de armonías en piano alucinantes que después se las hice tocar a amigos pianistas. En algunos casos las toqué yo, pero este no justamente. Entonces lo trasladé un poquito hoy a la guitarra. A ver cómo suena. De hecho, le tuve que decir al pianista que toca conmigo, a Nico Rafeta, le dije, ¿me pasan los acordes? Porque yo los armé en el piano y no tengo la menor idea. Es una versión. Despejame un poco de esa soledad. Estoy sin dinero hoy y sin ganas de hablar. Creo que solo necesito un poco de satisfacción. Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción. Despejar un poco, tanta soledad, tal vez más profundo hoy. A volar con vos, amor y el mundo, los dos. Vos, amor y el mundo, los dos. Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción. Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción. ¡Qué precioso, Diego Frenkel! Que va a estar tocando, Diego, el 21 de mayo en Café Barlín. ¡Hermoso! De algún modo. Y con guitarra. Y con guitarra, lo pasaste a guitarras. El 20 de este mes sale el disco Medusas. El 20 sale el disco Medusas, que incluye este tema, por supuesto. ¿Invitados? ¿Jachtel? ¿El mes que viene? No, no, no. Ah, muchos músicos y amigos, sí, sí. Muchos amigos, ¿no? Hay una saxofonista tremenda que se llama Jamil Buritz, que está en el mundo del jazz y que está haciendo quilobos por todos lados. Y metiste viola, violín, chelo. Sí, también bajos, María Eva Alvistur, no sé si lo tiene María Eva. Por supuesto que sí, un besito a María Eva. Sí, la violín de Elis Ridolfi, que es una genia. Muchos músicos que son amigos, la verdad, gente amiga, querida, muy admirada. Bueno, Nico Rafeta, un músico que adoro y que trabajó mucho también en el teatro, que es Diego Weiner, que es mi amigo productor. No me quiero olvidar. Ah, Miguel Ángel Tararita. Pucha, si me llevo a olvidar de alguien, me muero, porque pasa eso, ¿viste? Bueno, después están las cuerdas también. Otros tantos no... ¿Y algún trombón? No sé, busquemos. No, no, no. O sea, hay una serie de instrumentos acústicos importantes mezclados con bases eléctricas, electrónicas, baterías acústicas tomadas de sampler que yo fui juntando. O sea, es como... Es un sonido mixto entre algo muy contemporáneo que tiene un poquitito del electrónico, del hip hop, sobrero... Ahora, Lauti, qué prolífico que es. No para, ¿eh? Sí, claro. Y va a ser bastante similar al sonido del disco, lo que se va a ver en el show. Sí, pero igual, ¿viste? Hace poco leí una frase de Melero que me encantó, que lo importante de un show es que hace sorpresa, ¿no? Claro. Y la verdad es que la música que se graba no tiene por qué representarse en vivo del mismo modo. No. No, son dos herramientas distintas. No es la misma música la que tocas en vivo que la que grabas, no cantás del mismo modo, no tenés las mismas herramientas y tenés otras y hay que aprovechar esas herramientas que son las que permiten ese aspecto espontáneo también. Por eso no me gusta mucho como imitar exactamente el disco y las veces que intenté eso sentí que se enfriaba mucho el show. No, pues se calienta con todo, porque eso hasta el Frenkeltronic nos alegró la pandemia con un poco de dancing en la casa. Sí, sí, sí. Sí, y el show que está en la plataforma también, en una de las plataformas de la portuaria en Niceto también. Ah, está bueno. Un gran show, un gran show que nos ayudó para pasar la pandemia. Siempre que toque la portuaria nos tendrás allí. Repetimos, Gaby, entonces la fecha de Diego. 20 de abril sale el disco Medusas que tiene en la portada hecha por Violeta, ¿verdad? La portada, es mucha gente que trabajó. La foto es de quien además con quien, digamos, ideamos y produjimos los videos, que es Robert Bonomo, que laburó mucho conmigo en muchas cosas. La foto es de él. El diseño después y la idea es de Pablo Bordenave, que es un diseñador brutal. Y Violeta Frenkelt, que es mi hermana, hizo toda la parte gráfica. Diego, despedimos a toda la gente con otro tema, ¿puede ser? Dale, ¿cuál? Y un Rodney. No, 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 porque eso, en el mundo tan portuario no voy a tocar. Bueno, bueno, me equivoqué, me equivoqué. Aunque sí, por supuesto, en el show voy a tocar unos cuantos de esos clásicos, pero... Y que vos quieras, Diego. No lleva lo hondo, Diego Frenkel. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel. Soy parte de este universo cuando me cumplo con él. Y tu mirada me lleva, me toma y me hace volar. Soy libre cuando llueve, amor, y el agua apaga esta sed. Llévame a lo hondo de tu pecho. Llévame hasta el fondo de tus sentimientos. Llévame de viaje con tus ojos. Llévame de viaje con tu calor. ¡Bravo, Diego Frenkel! ¡Qué alegría! 21 de mayo, en Berlín Café. Ahí estaremos. Vayan sacando las entradas. Gracias, Diego, por venir. Gracias, hermosura. Y muchos éxitos también con el lanzamiento del disco. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. O el martes a las cero horas. Y entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Nadie sin coro.